Damos pues inicio a esta cuarta sesión del curso virtual de Convercio Internacional para Mitines Rurales y Organizaciones de la Agricultura Familiar, organizado por la FAO y REAP, para los países miembros del MERCOSUR y sus asociados. En esta oportunidad tenemos la compañía de 12 experiencias y casos de estudios de casos, que es lo que continuaríamos en el módulo 3 que estamos, es el módulo de plan de negocios y negociaciones internacionales y nos acompañan en primer lugar pues Ana Laura Zayago, lo dije bien, que es socia de la cooperativa COPSOL Limitada, es Project Manager en área de desarrollo y proyectos y Brand Manager Miel Mayra de Argentina. Quiero darle la palabra a Laura, haremos la misma dinámica de las otras sesiones, 30 minutos ya expondrá su caso y luego tendremos una sesión de preguntas que ahí yo les pediría que si quieren encender las cámaras y participar pidiendo la mano, que sería muy dinámico. Y luego hacemos un pequeño receso para que podamos adaptar a revisar la presentación de Rubén, que ya la revisamos, pero para que él se acomode y pueda hacer su parte. Bienvenida Ana Laura, adelante, el público es todo tuyo y cuéntanos de tu experiencia. Bueno, buenos días a todos, a todas por ahí, gracias por la invitación María, Camilo, a todo el equipo y todo este hermoso curso que entiendo realizaron y están en diferentes etapas. Así que hoy me toca conversarles de una historia, ahora si me da un momento comparto la pantalla. Ok, bueno, de una historia que ha iniciado ya hace 33 años, yo tengo 29, entonces ha trascendido y ha formado la parte de historia de mi ADN, de hecho porque esta cooperativa fue fundada en Santiago del Estero, el cual es una provincia en el centro norte de Argentina, y para quienes no conocen Argentina o que viven quizás allí, no sé muy bien los alumnos y alumnas, el centro norte de la Argentina es una de las regiones más pobres dentro del país, y es una área de poca lluvia, ¿no? Entonces lo que hay es una gran llanura, es una extensión gigante que forma parte de una ecoregión que se llama Gran Chaco Americano, y es una ecoregión que abarca todo el norte de Argentina, Bolivia, Paraguay y un pedacito de Brasil, ¿no? Y en esta ecoregión, en ese momento y en especial en esta provincia que es Santiago del Estero, en esta época lo que faltaba era trabajo, entonces la cooperativa surgió como una voluntad de un grupo de jóvenes de las cuales, a ver si pongo el puntero, me acuerdo dónde está el puntero, ¿estos? Díganme si ahora pueden verlo. Sí, ok, bueno, este par de jóvenes aquí son mis padres, y esta fue la primera camioneta de la cooperativa en las cuales cargaban las colmenas, porque es una cooperativa pícola y este, está aquí mi padre, y otros compañeros de los cuales todos estos fundadores solamente hoy quedan tres en la cooperativa, ¿no? Y yo soy primera, segunda generación. Y esta cooperativa tenía la voluntad de generar trabajo, eran jóvenes que querían permanecer en su lugar de vida, ¿no? Estudiantes, y gracias a una fundación católica que los promovió y ayudó a organizarse, ¿no? A generar este sistema cooperativo, como nos gusta decir, y sobre todo después a introducir una actividad que es la cría de abejas, básicamente, y la producción de miel, gracias a un relacionamiento muy grande de este grupo de jóvenes con Italia, ¿no? Y con la cooperación italiana. Esto fue una gran apuesta, porque lo que había, y en ese momento solo tenían estos jóvenes, eran sus ganas de trabajar y mucho campo, que es como lo que decimos en Santiago del Estero, entonces la apicultura era una actividad realmente por excelencia ideal, ¿no? Para ser sostenible, fácil, no abarcar tanto tiempo de su trabajo, etc. Pero lo más importante es que, para nosotros, esta misión ha trascendido todos estos años gracias a que pensamos que no solamente queríamos hacer apicultura, sino que realmente queríamos generar oportunidades de trabajo, ¿no? Y de trabajo ligadas a la naturaleza, por lo cual buscábamos siempre tener un impacto positivo en lo que es el ambiente y también, sobre todo, en lo humano, y en los valores de cooperación y solidaridad. De ahí viene la palabra COPSOL, es el nombre de nuestra cooperativa, y sobre todo también en un momento de que estos jóvenes se dieron cuenta que no iban a poder solos, ¿no? Es por eso que también salieron, iniciaron la actividad apícola pensando que podía ser de pequeña escala, cercanía de la ciudad de Santiago del Estero y demás, pero después nos dimos cuenta que los que verdaderamente estaban en el monte y viviendo de la naturaleza donde habitaban, eran pequeños productores, que después asociamos a una red de comercialización, que ahora les voy a contar un poco de esto. Es una línea de tiempo de nuestra cooperativa, que básicamente tiene su nacimiento, y luego de unos pocos años de trabajo, la cooperativa decidió producir miel, pero no solo miel para el mercado interno, sino que siempre con una mirada de mercado exterior. Tanto así que decidieron abrirse una filial en Brasil, en Curitiba, en ese momento, porque el mercado brasileño era una gran oportunidad, y también porque siempre miraron esto de agregado de valor, ¿no? De que si ellos iban a realizar una actividad, iban a hacer que sea sumamente trascendental, y con agregado de valor de exportación, ¿no? Para poder generar algo sostenible en el tiempo, de escala, pensando también que en Argentina el mercado de la miel y el consumo de la miel es muy bajo, empezaron a mirar los mercados exteriores, ¿no? Luego hicieron la primera exportación desde Europa, en este caso en la Unión Europea, en el 2003. Y aquí quiero contar algo que quizás no todas las organizaciones lo pueden comentar, pero son también esos factores de, si se quiere, riesgo, o también lo que uno puede estar dispuesto a perder. En este caso, la apertura de Brasil estaba muy ligada a una oportunidad de mercado, pero con la devaluación del contexto político de Brasil que vivió en esos años, la filial se fue y hubo una quiebra muy grande dentro de la cooperativa. Entonces se fue como salir al mercado, exponernos a un contexto político diferente al local, y fracasar, ¿no? Y aquí me parece interesante porque es importante que a veces los primeros pasos, y a veces uno no lo cuenta, pero son muy importantes, volvieron hacia atrás un poco, mercado nacional, vendieron otras cosas, empezaron a vender desde aceituras hasta diversificar productos para poder sacar esta deuda que tenían de la inversión en Brasil, pero luego en el 2003 volvieron a apostar, ¿no? Y por eso hicimos la primera exportación a Europa. Y después de esa primera exportación, y darnos cuenta que era un mercado bastante sostenible y muy interesante lo que es consumo de miel, en el valor agregado decidimos apostar por la miel orgánica y Fairtrade, porque empezamos a conocer estos otros mercados y también sus tendencias de consumo. Hoy en día, por excelencia, el mercado italiano de mieles es un mercado sumamente especializado porque uno va a cualquier góndola y puede ver hasta fácil 30 tipos de miel disponibles, ¿no? De monoflorales, que ahora les voy a contar un poco de qué se trata. Entonces, estos jóvenes volvieron y decidieron, tenemos que certificar, tenemos que agregar valor, tenemos que diferenciar, diversificar, y por eso fue que obtuvimos el sello orgánico y también de Fairtrade, porque queríamos un esquema que sea realmente similar al esquema por el cual se había conformado la cooperativa, ¿no? Y por eso la certificación Fairtrade era como realmente un calco de los valores que ya existían en la cooperativa, pero que a la vez pertenecían a un movimiento mucho más grande, con oportunidades de nichos de mercado, demandas específicas, pero también una certificación que avale esos valores, ¿no? Y ese tipo de comercio o comercialización que uno se planteaba realizar. Luego, en el 2008, tuvimos un proyecto muy interesante de la cooperación europea, después de tener estos relacionamientos tanto comerciales como sociales, donde pudimos construir la primera planta de procesamiento, más grande, digamos, de todo el norte de Argentina, especializada en la producción de miel orgánica, pero también en la producción de miel monofloral. Ustedes van a poder ver aquí estos pequeños decantadores, que son estos tanques, básicamente plateados, que a diferencia de estos más grandes, están pensados para lotes pequeños de mieles específicas y monoflorales. Con esto quiero decir que son mieles que se cosechan en diferentes temporadas, y de diferentes especies vegetales, ¿no? Que de las cuales las abejas van a visitar esas flores. Les cuento un poquito más de eso más adelante. Luego del 2008, de esta construcción de planta, pensamos en cómo nos aliamos con todos estos proveedores, o si quiere los apicultores con los que estábamos trabajando, que no necesariamente eran socios de la cooperativa, sino que realmente la cooperativa ahí tuvo una vocación de salir a formar en apicultura, porque básicamente en Santiago del Estero y en el norte de Argentina, los apicultores no estaban difundidos, ni era una actividad muy conocida como la ganadería, quizás en Argentina o la agricultura. Sino que había que formar y desarrollar nichos, ¿no? Y es por eso que decidimos llamar el Consorcio Guaira a una asociación con los productores que fuimos formando y capacitando a lo largo del tiempo. Porque son pequeños productores campesinos, ¿no? Que están nucleados en diferentes parajes, localidades, dentro del interior de las provincias de esta ecoregión que les comentaba. Y lo que nosotros hacemos es no solamente una neta relación comercial, sino que implica la formación, la capacitación, el acompañamiento, y el desarrollo también de proyectos sociales que nos permitan generar verdaderamente desarrollo y no solamente una relación comercial, ¿no? Porque son poblaciones súper vulnerables y también que venían de un contexto hasta similar en el cual los jóvenes de la cooperativa que la habían formado en 1989 se replicaba la misma realidad en otras familias en el 2012, ¿no? Entonces, hubo ahí como una vocación de sostener el sistema cooperativo y a la vez los valores que pregnaban al inicio. Luego, en el 2016, dijimos, participamos en muchas ferias, conocemos el mercado exterior, sabemos del movimiento Fairtrade, tenemos una red interesante de productores, pero queremos que el mundo nos vea, ¿no? Y queremos que también el país nos vea. Bueno, a veces uno no es profeta en su propia tierra, pero lo que nosotros quisimos en ese momento es traer un poco los simposios de apicultura orgánica que sucedían en el mundo a nuestra región en el norte de Argentina y es por eso que hicimos el primer congreso, digamos, mundial de apicultura orgánica en Santiago del Estero, en Argentina, gracias a mucho esfuerzo y a muchos aliados que trabajaron con nosotros para poder hacerlo realidad, y eso fue espectacular porque vinieron productores desde México, Chile, Bolivia, Paraguay, Alemania, Francia, tuvimos muchas personas de Belice, ¿no? De Guatemala, diferentes productores de producción orgánica, sobre todo, en apicultura, hablando y compartiendo cinco días de trabajo en Santiago del Estero. Y después de esto, de decir que queremos estar posicionados en el país, en el mundo y todo lo demás, empezamos a trabajar lo que es el último eslabón de la cadena, ¿no? Que es el llegar al fraccionado y a la marca propia. Pero aquí una vez más hicimos una apuesta bastante audaz, como nos gusta hacer, que es en vez de salir con una marca propia en el mercado nacional, que de alguna manera lo vendíamos, pero a muy pequeñita escala, decidimos apostar primero en una marca propia, pero para mercado exterior. Y en este caso fue gracias a un asociado francés, ¿no? Que quiso invertir en este proyecto de que creamos B4HOPE, que es una marca en Francia, que hoy en día no está en pleno funcionamiento, pero próximamente la vamos a retomar para la venta, que es una marca que buscaba tener un impacto en lo que es llegar al valor final del frasco, ¿no? Envasado en origen de Santiago del Estero, directo a Francia, pero también buscaba un impacto ambiental y social para poder apoyar a los pequeños productores con los que trabajábamos y trabajamos, y sobre todo pensando en el impacto ambiental, ¿no? Esta ecoregión de la cual les comentaba, se llama Gran Chaco Americano, es una de las regiones más amenazadas por la deforestación después del Amazonas, de hecho es el segundo bosque más grande después del Amazonas en toda Latinoamérica, entonces sabíamos que había una dirección o una correlación directa entre más apicultores, más apicultura orgánica, mayor protección al bosque y a las zonas de montes nativos dentro del norte argentino. Esta marca salió en el 2017, pero en funcionamiento y en venta salió en el 2018, hacia fines del 2018, pero nos tuvimos una pandemia de por medio, hablando del 2019 y lo que siguió, y esta estrategia para Europa estaba pensada desde el e-commerce, ¿no? Y no es con un punto de venta físico. Y en ese entonces, realmente fuimos unos adelantados porque para ese momento el e-commerce no funcionaba tan bien para alimentos, ¿no? Las personas antes de la pandemia, pre-pandemia, podríamos hablarlo, no estaban muy acostumbradas a comprar alimentos de forma online. Creo que si esta marca hubiese salido post-pandemia, hubiese sido realmente un éxito total, porque hoy en día las personas, en general nosotros podemos acceder a alimentos de forma online, y es una de las maneras más interesantes de hacerlo, pero bueno, fuimos unos anticipados a mal tiempo, ¿no? Entonces fue por eso que dimos un poco de baja a esta marca, pero sí, con esta idea del agregado de valor y de empezar a comunicar mucho, creamos Guaira, que es miel orgánica de colección para todo lo que es mercado nacional, y también para exportación, que ahora les voy a comentar un poco qué es lo que hicimos para seguir pensando en vender afuera, ¿no? Después de esta marca nacional, y empezar a comunicar mucho de un rebranding que hicimos al consorcio Guaira, pasó a ser Guaira Miel Orgánica de Colección, con otro diseño, con un poquito más pensado de boutique, de nicho, de mayor precio también, ¿no? Y de empezar a valorizar estas monoflorales, decidimos que además de separar mieles, queríamos entender el valor funcional de esta miel, y de las diferenciaciones que hacíamos, porque las especies vegetales de esta zona son súper exóticas, solo se produce miel de flores de Atamiski, que es un arbusto nativo de Santiago del Estero, en Santiago del Estero, común y también en todo el mundo. Y sabíamos que este arbusto dentro de la región tenía muchos saberes, saberes tradicionales, y de las poblaciones locales, de que se usaban sus hojas para diferentes tés, infusiones, que ayudaban un poco tanto al estómago, a aliviar dolores, etcétera. Y de eso, de este pequeño supuesto de un saber tradicional, nosotros decidimos investigar un poco más, para ver si la miel de este arbusto replicaba las características de la especie, ¿no? Y es así que empezamos a hacer un estudio con ICED, y con otro tipo de organizaciones en Argentina, para entender las propiedades funcionales de la Atamiski, de esta miel monofloral que tenemos en Guaira, y con grata sorpresa, digamos, nos encontramos que esta miel tiene gran propiedad en antioxidantes, ¿no? Y polifenoles, o sea, que básicamente le dan la propia antioxidante a un alimento, comparándola con una miel de monte, del norte también de Argentina, y una miel conocida como de azar, o de limón, o de naranja, que quizás puedan conocer, con una cantidad de siete veces más que esas dos mieles, usándolas de parámetro. Entonces, estamos como investigando y agregando valor de propiedad funcional a esta miel monoflora, que empezamos a diferenciar en la región. Luego de este agregado de valor, con no solamente la marca, las certificaciones, y este estudio de propiedades funcionales, decidimos dar un pasito más con tecnología, ¿no? Y hoy en día, desde el 2020, trabajamos con BitLab para hacer trazabilidad y blockchain, porque al tener la certificación orgánica en un alimento, uno tiene toda la trazabilidad de la cadena, ¿no? Entonces, aplicamos tecnología blockchain sobre esa trazabilidad, entonces, hoy en día, nuestros frascos tienen un QR que les permite al consumidor final saber de dónde provino su miel, básicamente. Sea del lote de miel, la colmena, la piedra, el geoposicionamiento de este lugar, y realmente ahí saltar lo que para nosotros a futuro va a ser, quizás, el dejar atrás las certificaciones, ¿no? O las famosas auditorías. Hoy en día no va a haber un auditor externo, mañana en día, no va a haber un auditor externo que quizás venga a comprobar, sino que un consumidor mismo puede, gracias a blockchain, conocer de dónde vino su producto, ¿no? Entonces, ser los consumidores, los propios auditores de lo que tienen en sus manos. Y participar también de la cadena, porque uno con información y el acceso a la información permite este empoderamiento de la toma de decisiones después, a futuro. Hoy en día, sabemos que esta tecnología está siendo aplicada con muchos retails, ¿no? Muchos supermercados, cadenas quizás más grandes, y con carne generalmente se lo utiliza mucho más, pero vemos que va a ser parte del futuro. Hoy en día no es un sobreprecio, no es que nosotros cobramos más por esto o tenemos como un diferencial o un nicho de mercado específico, pero estamos como listos para el momento en que sucede, ¿no? Esto también es como parte del modelo de negocios que si se quiere de agregado de valor o de seguir apostando a innovar dentro de una cadena productiva. Bueno, nuestros números hoy, en este caso, tenemos a 300 productores en la red orgánica, ¿no? De un total de 600 familias que están en relacionamiento con la cooperativa en todo el norte de Argentina. Esta red de productores orgánicos, como les comentaba, se llama Pona, porque no solamente trabajamos en esto de comprarles la miel, como les decía, sino que también trabajamos en el fortalecimiento institucional que tienen que tener los pequeños productores para comercializar su miel. Por eso decidimos apoyar la creación de esta asociación civil y todo el productor que se acerca a la red tiene la propuesta y libertad de asociarse o no. También, ¿no? 210 toneladas de miel orgánica anuales con 7.000 colmenas orgánicas de un total de 25.000 que es un poco las que están en manos de los productores, ¿no? Después, el desarrollo de mieles monoflorales, como les comentaba, la de Atamishki, ahora les voy a comentar qué otras más, y los mercados actuales de la cooperativa hoy son un poco Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, como Francia, Alemania, Italia, y tenemos un nicho de Japón porque pudimos hacer una exportación pequeña de casi unos medio palet, le llamamos, como serán, unas 200 cajas básicamente de mieles fraccionadas en Santiago del Estero directo a Japón. De hecho, nuestras etiquetas también están traducidas al japonés y eso es muy bonito de ver, y hacemos esta exportación directa a granel y fraccionada. Bueno, esos son los números de venta, pero bueno, un poco para hablar de las certificaciones, como les contaba al inicio, Fairtrade para nosotros es una certificación básicamente de capital social y de valores porque aplica a la no explotación laboral infantil, a la igualdad, a la equidad de género, a las condiciones laborales y salarios adecuados, sea para los socios de la cooperativa como para los productores con los que trabajamos, y el respeto al medio ambiente, que está muy ligada a la certificación orgánica, que es básicamente no tener un impacto negativo en el monte, en este caso que es el bosque, sin productos químicos, no derivados del petróleo, y quizás lo más importante aquí es que son tres kilómetros libres de contaminantes de radio, o sea, si nosotros ponemos una colmena en el centro de donde dice orgánico, necesitamos un radio de tres kilómetros a la redonda que nos permita certificar que toda esta área de este pequeño círculo está libre de contaminantes. Y este es un poquito de lo que les quería compartir porque esto implica lo que es un monte sano, es un monte sin contaminantes que a mí me gusta mucho que son grandes caminos de tierra, ¿no? O sea, donde no hay infraestructura ni ciudades cercanas y hay pequeñas comunidades locales adentro, a veces el acceso es bastante complejo, pero a la vez es un lugar donde la naturaleza impacta muy fuertemente y que nosotros disfrutamos diariamente y la verdad que es increíble y son todos estos árboles aquí y arbustos que podemos observar son especies nativas dentro de áreas de producción orgánica. Lo que quería comentarles de las miales monoflorales como para que entiendan un poquito quizás más son estas especies, todas son especies nativas del ranchaco americano, este es un pebracho colorado, es un árbol que antes tenían un uso forestal muy importante pero hoy en día es un uso melífero básicamente y este es un palo santo, es un árbol nativo también, este es el monte argentino que es una diversidad como el paisaje que les mostraba hace un momento y el atamisti que sin duda es nuestra miel estrella que es esta pequeña florcita blanca, es un arbusto y proviene y es familiar de las alcaparras, es una caparidácea pero en este caso para nosotros es la miel más apreciada del ranchaco americano y que pudimos diferenciarla con muchos años de trabajo, florece entre los meses de noviembre y diciembre, es una cosecha única al año y bueno, y también aquí no falta ni es menor decir que el cambio climático y la crisis climática que hoy en día vivimos hace que muchas veces estas floraciones sucedan como no y a veces pensar que que el cambio que estamos haciendo como humanos afecta también a las flores es como tratar de abstraerse bastante interesante pero a la vez es ver como como apreciar y valorar o revalorar y agregar valor con lo que ya existe, ¿no? O sea, con estas especies nativas que nos rodean y que están ahí potencialmente listas para brindar sus servicios de naturaleza como también a veces se conoce, ¿no? y como la apicultura orgánica y el comercio justo es una producción basada en la naturaleza y puede agregar valor a regiones que son muy vulnerables hoy en día en el mundo y generar trabajo digno, ¿no? Que es también una de las partes que más nos interesa. Esto es un poco Santiago del Estero, como les comentaba, esto es el norte de Argentina, ¿no? Aquí como hacia abajo, hacia el sur está Buenos Aires, aquí está el límite de Paraguay y toda esta región como pueden ver, ¿no? Hacia aquí forma parte del gran Chaco americano, pero también se puede observar el avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Que son estos bloques más claritos de verde que podemos observar y estos globitos son los diferentes apiarios, ¿no? Con los que trabajamos y las diferentes comunidades en Santiago y en Chaco, como les comentaba también, este es el impenetrable chaqueño y el territorio por lo menos desde estos globitos hacia el norte y si bajamos hasta el sur hay 900 kilómetros que se tienen que recorrer en caminos de tierra que los hacemos mensualmente. Hoy en día también estamos trabajando en diferentes comunidades de Salta por esta zona, ¿no? que es también parte del monte nativo que aún queda y hay que preservar y es arduo el trabajo de pensar de que necesitamos demostrar que la apicultura es mucho más rentable que la deforestación y eso para nosotros también es un desafío futuro de poder generar indicadores que nos permitan a nosotros demostrar proyectos sociales ligados a esto y a la vez a los consumidores comprometidos con una causa que nos trasciende a nosotros como cooperativa, ¿no? Hoy en día como les contaba del sistema de blockchain esto es gracias a esto es un pantallazo de nuestro sistema de trazabilidad, ¿no? Así se ve uno puede tocar un globito y saber el código del apiario cuántas colmenas hay ahí en este caso es un apiario ML19 es un código local y hay 150 colmenas allí, ¿no? Y este es el sistema de trazabilidad que tenemos donde podemos ver diferentes tipos de mieles, ¿no? De qué tipo el tipo de producto que uno tiene y por ejemplo el apiario de un productor tiene todos por ejemplo el sausalito con 70 colmenas el geoposicionamiento como les contaba el número estos son obviamente son ejemplos ¿no? Pero aquí puede ir la descripción del lugar Otra de las cosas más interesantes que a mí me parece que una vez que uno tiene la trazabilidad dentro de su cadena primero que accede a poder sistematizar toda la información que tiene ¿no? Que eso no es menor porque la sistematización permite tomar decisiones y nosotros lo que pensamos en la potencialidad es que podemos tipificar mejor las flores o sea las floraciones tipificar mejor de por qué un productor produce más aquí y no allá tipificar por qué o cómo fueron los impactos de una sequía o de algún tipo de eventos de cambio climático en diferentes regiones y también sobre todo lo que nos permite es incluso hasta poder planificar ¿no? porque si sabemos que tenemos esta información de terminar los apiarios que no funcionaron bien realizando estas prácticas podemos compararlos con otras prácticas en otro lugar también es como un poco el tener sistematizada la información permite ser un poquito más estratégico y también con el paso del tiempo nos dimos cuenta que también nos va a permitir hacer esto que les voy a mostrar ahora ¿no? esto es una imagen satelital que es una imagen que podría ver hasta cualquier certificadora para entender si un campo está en producción orgánica o no o si tiene cultivos cercanos estas son imágenes del 2005 esta es la casa del escano que es uno de los productores con los que trabajamos son son grandes extensiones de monte pero como pueden ver aquí las zonas más claras son pastizales o algún tipo de pasto bajo o como algún peladal como decimos un lugar un poco pelado o seco ¿no? como nos gusta decir de bosque y esto más oscuro son pequeños árboles de monte nativo como les mostraba anteriormente y si nosotros vamos al 2019 mirando la misma imagen satelital podemos ver un gran cambio en regeneración del monte estos lugares que antes estaban más pelados vamos a decir tienen hoy en día crecimiento de monte nuevo entonces para nosotros esto después de 10 años ¿no? podemos ver cómo dentro si sostenemos un apicultor que de hecho en su momento empezó siendo uno pero hoy en día hay 5 familias que producen alrededor del escano como productor empiezan a cuidar el monte y a apostar también en la regeneración productiva ¿no? y como medio de vida para estas poblaciones y para la ecoregión también estas imágenes a nosotros nos encantan porque la verdad que parecería un poquito mentira pero es la realidad y es lo que sucedió y estamos también como orgullosos de que este sea nuestro trabajo y también otro de los puntos de desarrollo que tenemos dentro de la cooperativa es que además de estos años de desarrollar la cadena de valor en lo apícola y los productos apícolas y la miel nosotros decidimos hacer un pasito más a la apuesta del desarrollo local en las comunidades con las que trabajamos y generamos una unidad de negocios nueva que se llama almacenes cooperativos esta unidad de negocios nos permite y nos generaba un poco volviendo un poquito aquí es si nosotros recorremos siempre todos los meses estas distancias entre cada una de las comunidades con las que trabajamos con miel y con la provisión de insumos para apicultura había momentos en que volvíamos con las camionetas y los camiones vacíos entonces la pregunta era qué más podíamos sumar a este sistema de logística que nosotros desarrollamos con la cadena de miel y que sea beneficioso también para las poblaciones con las que trabajamos y a la vez una unidad de negocios nueva es así que creamos el almacén cooperativo son almacenes que fuimos instalando en diferentes zonas hoy en día tenemos seis de las diferentes comunidades donde trabajamos entonces llevamos alimentos de canasta básica y provisión también de alimentos de higiene a menores precios de los que las poblaciones rurales podrían acceder porque podemos ser más competitivos ya que el costo de la logística lo subvencionamos con el costo de la logística de la miel aquí seguramente si tienen algunas preguntas se los puedo comentar mejor pero es un esquema donde los precios que ponemos a los alimentos y las ventas que realizamos son muchos menores al precio que pueden encontrar localmente los productores y productoras incluso nos ha sucedido que almacenes locales no han desaparecido sino que también se terminan proveyendo de los alimentos que nosotros vendemos es así que almacenes cooperativos y gracias a AFA que es una asociación una federación de agricultores cooperativos en Argentina hicimos una alianza para poder vender alimentos cooperativos con la red de productores y apicultores que hemos desarrollado en todo el norte de Argentina estos almacenes están creciendo y la verdad que los vemos como una gran oportunidad también de agregar valor generar desarrollo y también negocio para la cooperativa y como una unidad nueva en el territorio obviamente que para mí los protagonistas son estos apicultores y apicultores con los que trabajamos en diferentes localidades tenemos aquí se llama Cusicu Nilda Claudio Soledad Edilberto y este caso es Víctor pero nos parece a mí que estas comunidades y hoy en día los productores con los que trabajamos cada vez más van a ser visibilizados van a tener mayor acceso a oportunidades y también a comunicar formas y medios de vida muchos más justos para el mundo que queremos transformar hoy en día los desafíos que nos quedan por delante como cooperativa y un poco lo que buscamos es ampliar y generar más apicultores básicamente formar a más personas en apicultura orgánica que esto nos permita aumentar la cantidad de familias a las que llegamos hoy más de estas 300 esperamos llegar a unas mil aumentaron por lo menos 40.000 colmenas orgánicas en la región fortalecer esta base técnica o sea generar más especialización porque en Argentina el modelo productivo siempre estuvo basado en lo que es el modelo pampeano de producción es muy diferente al modelo chaqueño de producción que nosotros tratamos de promover y que sobre todo no tiene una apicultura orgánica después fortalecer este sistema de trazabilidad como les contaba crear otros nuevos productos que sean que estén apoyados en estas propiedades nutricionales y terapéuticas de la miel y de las mieles monoflorales que fuimos diferenciando esta es la miel de Ataminsky como pueden ver aquí tiene un color súper diferencial a otras mieles y esta es nuestra etiqueta Guaira como les contaba de nuestro trabajo de rebranding que tratamos de hacerla como una miel premium sumamente importante y también vamos a tratar de ampliar estos mercados con la miel fraccionada o sea llegar realmente más a Estados Unidos y a Medio Oriente y nuevas cadenas de producción que se sumen a la producción campesina esto es más almacenes cooperativos apostar a otra cadena nueva quizás a la cría de cabras localmente a la recolección de frutos de monte probablemente a huevos porque no y a lenia que se ha recolectado por estos campesinos y pequeños productores con los que trabajamos bueno Guaira es esto si quieren seguirla en las redes sociales es miel Guaira y en la orgánica de colección y bueno creemos que también en cada frasco de Guaira cómo pasar de un trabajo social de hablar de monte de naturaleza de a veces historias de vida también se pueden traducir en momentos de disfrute ¿no? y placer en lo culinario en vivir experiencias y sobre todo utilizar la miel sacada de contexto y experimentar un poquito con esto y por eso Guaira viene como a representar todo esto así que si quieren seguirnos en las redes sociales estamos ahí y bueno nada un placer poder contar más y estoy atenta a sus preguntas para que bueno charlemos y indaguemos un poquito más en lo que quizás no haya profundizado no sé si estoy bien con el tiempo María perfecto Ana Laura estamos perfectos si quieres dejar de compartir para que ya estemos todos en la sala viéndonos y ya hay preguntas ya hay preguntas en el chat que no sé si quieran los que preguntaron en el chat hacer la pregunta en vivo Ana Laura está Pamela sí perfecto y hay otros y está Fumicán Ignacio también o sea que le damos la palabra a Pamela y luego Ignacio muchas gracias María Ana Laura hola mira yo soy Pamela justamente tengo la representación de grupos de apicultores así que el tema tuyo me toca directamente lo encuentro genial ver la experiencia nosotros llevamos muy poquitos años dos o tres años entonces estamos recién partiendo y tenía dos preguntitas para ti la pregunta es respecto a la al porcentaje que se le devuelve o que se utiliza como por el comercio justo ¿cómo se definen dado que ustedes son 300 asociados 300 cooperados nosotros tuvimos una experiencia con comercio justo y no es fácil definir o cómo cómo se entrega esa ese monto porque muchas veces como empresa tú necesitas por ejemplo mejorar la planta gastar en otras cosas más inversiones entonces quería preguntarte cómo ustedes definen eso y lo segundo que te preguntaba que tenía que ver con el costo del sistema de trazabilidad que ustedes tienen porque efectivamente a nosotros tenemos un tema de cómo mostrarle a ese consumidor que la miel viene de tal producto o sea de tal lugar en esta región entonces me gustaría si es que saber digamos cuánto cuesta para ver si se puede implementar creo que esas eran mis dos preguntas ah no la tercera era cómo se organizan porque también nos pasa que los apicultores están acostumbrados a trabajar solo internamente entre ellos y yo siempre he dicho que hay que tener un equipo profesional para poder desarrollar estas cosas que ustedes están haciendo ir a vender a los mercados internacionales entonces quería saber un poquito si tienen profesionales me imagino que tú hay un equipo digamos contratado para esta cooperativa esas eran mis tres preguntas buenísimo Fabiola contesto ¿te parece María primero eso? espero acordarme todas primero para lo que hablabas de comercio justo y la prima que es como un premio ese precio extra que uno consigue por la cantidad de kilos que uno vende básicamente es un precio mínimo que hoy en día es muy bajo para el costo y eso es un problema del sistema de Fairtrade en general porque Fairtrade es un sistema que ha sido creado primero en Holanda que después lo asumieron gracias a un movimiento campesino en México y hubo toda una lucha de poder muy interesante para decir no nos representan no nos representan y bueno un poquito de esto de norte-sur del mercado norte-sur de quienes eran los dueños de la miel y quienes eran dueños del sistema etc el precio es 0,2 básicamente dólares centavos digamos de dólar por kilo de miel hoy en día y también depende y mira yo voy a ser como muy sincera aquí hoy en día el mercado de la miel Fairtrade no es quizás el más importante para el sistema y tampoco es un lugar donde vos puedas apostar y te diría que gastes el dinero de un grupo inicial en la certificación Fairtrade porque quizás no sea lo más rentable porque es muy difícil conseguir clientes Fairtrade porque para que uno pague el sobrepeso necesita conseguir este cliente que esté dispuesto a hacerlo ¿no? y además no es que te compra toda la miel Fairtrade nosotras todas nuestras todas nuestras mieles Fairtrade pero no podemos posicionarla toda como Fairtrade ¿se entiende? porque no conseguimos estos compradores por ende los lotes que uno vende son menos kilos entonces tenemos un premio de voy a ser muy sincera desde 2.000 dólares a 3.000 dólares por año cuando se llega a vender ¿se entiende? entonces como es muy poquito el dinero tampoco hay mucha discusión se piensa siempre y aquí lo pongo un poco a a a nuestro criterio ¿no? se piensa siempre en reinvertir ese dinero en una estructura que haga al sostén y a la sostenibilidad de la estructura productiva comercial o si se quiere de refacciones que muchas veces es un dinero complementario para arreglar una camioneta ¿no? básicamente que es un poco para lo que alcanza o complementar con material apícola para 50 colmenas más o menos así entonces eso es una realidad que hay que tomar en cuenta cuando uno incursiona en el sistema Fairtrade hay cooperativas que logran vender mucho más que nosotros eso también es cierto entonces la prima es mayor pero generalmente cuando la prima es mayor cuando tienes mayor dinero para reinvertir es muy extraño que las organizaciones Fairtrade lo distribuyan entre los socios siempre está pensado en que genere obras o inversiones de infraestructura que permanezcan en el tiempo que sean visibles y que trasciendan al beneficio inmediato de los socios ¿se entiende? por ende además uno cuando presenta la prima Fairtrade tiene que presentar un proyecto un proyecto de sostenibilidad o un proyecto de fertreo de cómo de desarrollo de la prima se llama y ese proyecto de desarrollo generalmente es aprobado en asamblea esa es una de las metodologías que se utiliza ¿no? es una presentación de un proyecto con un presupuesto determinado si va a durar un año dos años o tres y la asamblea toma decisión de aprobarlo o no es un poco de la metodología para la toma de decisiones por ende a veces es como un poquito extraño que lo usen para repartirse de beneficio de los socios siempre es como algún proyecto en específico concreto de inversión luego en la segunda pregunta de la organización aquí también siendo muy sincera es las 350 familias no están de acuerdo en ese sentido o sea ni siquiera nosotros como el núcleo que somos un core de 27 personas trabajando en la cooperativa y además también recordarles que esas 300 familias no son socias de la cooperativa sino que firmamos un consorcio en conjunto son socias de una asociación civil de productores que se llama APONA entonces lo que nosotros hicimos fue generar organizaciones que sean funcionales básicamente a las necesidades de los productores porque es cierto también que a su vez APONA esta asociación de los productores tiene pequeñas organizaciones locales porque como les mostraba hay mucha distancia entre los parajes rurales y por ende es muy común que un solo productor o productora pertenezca a dos organizaciones más a la vez sea socio de una cooperativa chiquitita local de una asociación vecinal de un movimiento más grande también ¿no? o sea entonces respetamos mucho esto de la funcionalidad que tienen que tener el formato jurídico para los productores esto es como un ejercicio para el revés que a nosotros nos gusta mucho hacerlo porque no ¿cómo decirlo? no es que el grupo de productores genera su organización sino que de alguna manera busca una organización que sea funcional a su necesidad y es como ponerte de alguna manera el sombrero que mejor te quede para la ocasión necesaria ¿no? y esto para nosotros es muy importante porque es uno de los mecanismos para poder acceder a la toma de decisiones a diferentes espacios de luchas de poder y de posicionamientos locales que en la ruralidad uno lo puede ver muy tangencialmente sea lo político sea lo económico sea a nivel hasta incluso de defensa de territorio y por eso tratamos como de pensar mucho en ese énfasis y también hacer otra cosa más que es si ya existe una organización local nosotros no tratamos de crear algo nuevo sino que vamos a apoyar muchísimo a que esa cooperativa tenga su balance a las cooperativas más chiquititas ¿no? estoy hablando de las pequeñas territoriales o de base y ayudar mucho a que crezca ¿no? y que se sostenga y que sea muy buena tanto así que el productor tenga una oportunidad local y una oportunidad también más de shed como nos gusta llamarle de apicultor orgánica que es a donde va a ir como compartiendo pero al fin y al cabo su experiencia va a estar basada en la organización local y en la sostenibilidad de la organización pequeñita pero si tienen un equipo como digamos como por decir un equipo ahora esa es la tercera pregunta ¿verdad? el equipo profesional es estas organizaciones pequeñitas tienen líderes territoriales que es un poco nosotros vemos las personas que mayor vocación tienen y que siempre en toda comunidad pequeña desde 30 familias a 50 familias más o menos estoy hablando siempre hay un líder más político un líder más espiritual un líder hasta más productivo también porque líderes que pueden no decir una palabra y ser los mejores apicultores del lugar eso son muy importantes detectarlos y es realmente tomar decisiones con esas personas porque también son los que tienen la representación de la comunidad o se han ganado la legitimidad que eso no es menor y nos parece muy importante trabajar con ellos y no meter y aquí también puedo ser controversial no meter mucho técnico externo que no va a ser sostenible en el territorio ¿dónde está el técnico y dónde está para nosotros el expertise profesional PAME en este caso es en nuestro equipo yo trabajo con una psicopedagoga con una trabajadora social con un ingeniero agrónomo y con técnicos apícolas por ende como que el expertise si se quiere o la la profesionalización está en la red ¿no? pero después en lo que es localmente están más que nada los liderazgos locales que es el liderazgo productivo el liderazgo político y que está basado en el saber hacer porque y es ahí cuando nosotros entablamos ese diálogo desde nuestra perspectiva que venimos de afuera que vivimos en la ciudad con esos liderazgos locales no sé si se entiende ese diálogo esa dialéctica que tratamos de generar porque ya hemos tratado y hemos sostenido muchos procesos donde pagábamos un técnico que vaya a visitar un mes a mes pero no era sostenible ¿no? no era sostenible y nos daba un puente que tampoco entraba en la dinámica de la comunidad por ende dejábamos que dejar hacer la comunidad y generábamos sí espacios de expertise pero que convocaba incluso también con experiencias de otras comunidades hacíamos reuniones de tres grupos por ejemplo que no vivían en el mismo lugar este intercambio de experiencias para ver que era posible ¿no? entender lo que estaba sucediendo aquí porque son poblaciones agiladas ¿no? hablando en mi caso funcionaba pero en otro lugar ¿no? así que hay un par de preguntas más pero si quieres lo puedes revisar ahí en el chat para contestarle y darle espacio ya a Rubén o teníamos previsto un corte de cinco minutos contestemos contestemos esas preguntas para muy breve para que no queden sin resolver y ahí ya le damos espacio a Rubén para que haga su presentación son todo al leer las preguntas son de Ignacio si quieren desde que comenzaron datos del avance de la agricultura convencional sobre los bosques nativos esa es una y la otra es de José Torres que pregunta dice muy buena experiencia ¿cuál es la estructura institucional de los apoyos externos? que de alguna forma ya tocaste la estructura institucional quizás de pronto algo de los apoyos externos y Javier que diga José también pregunta cuando te refieres a nosotros a quienes te estás refiriendo y Javier pregunta ¿cuál es el volumen de miel que se está comercializando dentro de este sistema? si puede ser muy concreta y muy breve en esas preguntas así ya las resolvemos y hacemos el paso a Rubén nosotros en el miel fair trade generalmente a veces me estás diciendo por dentro del sistema es fair trade Javier perdón que tal gracias son generalmente por años siempre es un contenedor que son 21 tambores de miel de 300 kilos y después podemos posicionar a lo sumo dos contenedores como esos son unos volúmenes muy pequeños de los cuales estaba hablando esperamos que sean más así que si conocen algún cliente me lo traen después hacen producción conjunta con terceros no no todavía pero también estamos con con el proyecto de generar módulos de producción propios nosotros la cooperativa tiene producción ¿cómo con con ¿qué significa eso? no lo entendí yo tampoco ¿de qué? ¿qué dijiste? Ignacio no sé si fue no hay hay producciones de miel con mezcla de hongos nutracéuticos o medicinales como ser el Reishi cuando me refería a producción conjunta puede ser de algún producto a base de miel con otros alimentos plantas o hongos esa es una pregunta también y lo otro era lo del avance de la agricultura en términos de años desde el 89 hasta ahora si eso tiene algún dato de avance sobre los bosques y si es posible que tengan algún dato dentro de los bosques si es posible también hacer la actividad si es que da el bosque no lo sé desconozco la yunga posiblemente de cosecha de hongos silvestres también para potenciar las economías regionales de la zona me encantaría no no conozco ningún proyecto y si si fungican es un proyecto hablemos te dejo mi contacto no hemos probado todavía generar combinaciones de alimentos pero hubo una cuestión de habilitaciones que por nuestra planta todavía no está habilitada para otros alimentos que eso también necesita otro tipo de inscripciones pero sin dudas también estamos como muy dispuestos a jugar porque también hay que hay que explicitar algo en Argentina el consumo de miel es de 0,25 o sea 250 gramos básicamente anuales por persona cuando en Europa estamos hablando de un kilo y medio anual por persona de consumo de miel hay una diferencia abismal y por ende nos damos cuenta que tenemos que sacar de la zona de confort a solo vender miel que es esto de los co-brandings de experimentar con otro tipo de alimentos y que la miel se conjugue con eso y en este caso en lo personal es lo que más me gusta hacer así que bienvenidos a contactarme si quisieran hacerlo pero también es como un desafío o sea como vender miel sin vender miel básicamente es la premisa y después otra pregunta que a ver no sé María si me ha quedado ¿cuál volumen ya la contestaste? el costo del blockchain el costo del blockchain hoy en día para nosotros no lo tenemos asumido todavía porque fue un proyecto de BitLab entonces fue una inversión de innovación social tenemos un crédito con el BID pero a la vez fue una inversión de innovación social y todavía no podríamos decirlo porque es un costo de mantenimiento de software de alguna manera y después lo que es blockchain estamos basados en blockchain que es una cadena o sea que es un sistema de BID básicamente para utilizar la tecnología hoy en día nosotros no estamos pagando un costo por esto pero tampoco estamos comercializando como les decía no sabemos cuál es el impacto que tiene en el precio ¿se entiende? porque no es una realidad hoy que el consumidor pague más porque consume una miel con blockchain ¿se entiende? esperemos que sea dentro de unos años pero tampoco nos ha sucedido que en algún retail por ejemplo no sé algunos de las grandes cadenas de supermercados estén pagando más también con esto o sea en miel estoy hablando como alimento gracias Ana Laura si quieres seguir viendo los comentarios del chat ahí puedes como precisar algunas cosas están pidiendo tus datos para contactarte entonces ahí te pido que lo 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 resuelvas si puedes ahí contestar quiero darle vamos a no hacer el corte y le voy a pasar la palabra a Rubén si estás Rubén está bien Rubén es nos acompaña hoy es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Serena de Chile es máster en finanzas y desarrollo social de la Universidad de Alcalá de España hizo el diplomado en inversión social privada en desarrollo social del tecnológico de Monterrey en México y especialista en desarrollo territorial de Egipcia Internacional Center of Agriculture él actualmente es gerente dirige cuatro empresas de asociativas campesinas la cooperación agrícola comercial y de servicios Tres Ríos la cooperación agrofurtícola Chiyepin ¿lo dije bien? Muy bien y la cooperativa la cooperativa de Chauapa esa no la tengo aquí bien de mí de Chauapa no me entiendo ni mi letra Chauapa sí, muy bien Chauapa y la cooperativa campesina apícola de Chauapa entonces bienvenido Rubén y adelante con tu presentación Buenas tardes a todos todos los que están María darte las gracias también a la gente que me invitó a participar hoy día y felicitar Ana Laura un espectacular trabajo que está haciendo en Argentina dudas no dudas sino me quedaron muchas interrogantes pero ¿cómo lo hace Ana Laura para hallar todo ese proyecto maravilloso que está trabajando en Argentina dirigir cooperativa o estar insertarse también dentro de una cooperativa tiene varias complejidades pero también tiene grandes satisfacciones así que Ana Laura solamente felicitaciones así que es un trabajo gigante el que estás llevando y estuve viendo que es de generación que viene de tu padre ahora estás tú así que espectacular muchas felicitaciones Ana Laura gracias Fugel bueno la suerte y te escucho quedo muy atenta gracias gracias ok vamos a hacer la presentación bueno ya un poco María estableció o dijo a qué organizaciones represento yo administro cuatro organizaciones son todas empresas asociativas campesinas cooperativas todas ubicadas en la provincia del Choapa en la región de Coquimbo la provincia del Choapa en la región de Coquimbo es la más austral de las tres provincias que conforman la región de Coquimbo está Elqui está Limarí y la más al sur es la del Choapa la provincia general tiene cuatro comunas y su población total es como de 92.000 habitantes es una provincia chica con comunas pequeñas estamos hablando donde nosotros nos insertamos dentro de estas cuatro comunas nos insertamos en una que es la comuna de Salamanca está muy cercana a la cordillera de los Andes y estamos hablando que tiene una población total como alrededor de unos 30.000 32.000 habitantes estamos para los que son de afuera aproximadamente a 320 kilómetros al noroeste de la capital que es Santiago esta región en particular tiene una gran característica lamentablemente tenemos una precipitación anual de alrededor de 80 milímetros como como región entonces hay sectores esto es el promedio de la región en los últimos en los últimos años y tenemos venimos ya arrastrando un problema de sequía ya de 14 años y con 7 años muy muy severos esto ha limitado el desarrollo de de la agricultura de la apicultura y en general de los rubros asociados al desarrollo agrícola de la de la región solo a manera de de interés este año en lo que es en la provincia del Elqui y Limarí ya no va a haber agua para la agricultura a partir del mes de de mayo ya nosotros utilizamos un sistema de embalse de acumulación de de agua y estos embalse van a llegar a su cuota mínima en el en el mes de de abril mayo y solamente se va a dejar un delta para lo que es la el consumo humano entonces estamos muy muy complejos en esta en esta zona del país y con todas esas complejidades tratando de salir adelante con lo que es la la agricultura ya eso es un marco general que les puedo dar en estos momentos en la en la región de Coquimbo en la cual lo insertamos hablar un poco hablemos un poco del Choapa ya eh tal como les dije la la provincia del Choapa es la más al sur de la región de Coquimbo eh es una provincia pequeña eh y tiene una gran particularidad a diferencia de otras provincias que están aledañas a a nosotros y es que según datos de las eh juntas de vigilancia de los ríos que son las organizaciones que agrupan a los a los productores agrícolas a los regantes eh hay seis mil regantes aproximadamente en 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 esta provincia pero de los cuales más del noventa por ciento de esos regantes pertenecen a un segmento que todos conocemos que es el segmento de la agricultura familiar campesina acá en Chile son eh para eh calificados a doce hectáreas de riego ya todo agricultor que tenga menos de dos hectáreas de riego y que reúna otras otras condicionantes administrativas pertenece al segmento de la agricultura femenial campesina pero de ese noventa por ciento más del ochenta por ciento de ese noventa por ciento de agricultores tienen una superficie menore a cinco hectáreas ya entonces la provincia del Choapa tiene una particularidad está lleno de pequeños agricultores con pequeñas superficies agrícolas y lo único que nos queda a nosotros es la eh asociatividad agruparse para no perder competitividad y así como en la provincia existen varias agrupaciones eh empresas asociativas y cooperativas que nos agrupamos obviamente para eh tener competitividad en temas de producción pero también en temas de comercialización eh es por ello que yo puse que nuestra principal fortaleza es la asociatividad eh como un dato anexo eh en el Choapa eh principalmente la comuna de Salamanca se inició el proceso de reforma agraria y este proceso a diferencia de 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 otros lados del país se se ha mantenido se ha mantenido la 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 superficie eh pequeña lo lo los productores no los pequeños productores no venden su su terreno sino que lo lo heredan a su a su a su hijo entonces la verdad es que es como un un foco de pequeños agricultores eh que estamos rodeados por esta por el resto de 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 las provincias donde ya el latifundio ha hecho eh eh ha hecho este proceso de reconversión ya eh si ustedes ven acá una imagen eh se ven unos agricultores cargando unos sacos esos sacos tienen nueces eh con otras fotos eh son unos apicultores estos son unas mujeres que pertenecen a la cooperativa de apicultores y al lado está eh una directiva de la cooperativa campesina pico la choapa y el camión con los con los eh con los tambores de miel ya eh a nivel de organizaciones que que tengo la fortuna de de dirigir les puedo comentar que son cuatro la primera es la cooperativa eh agrícola eh comercial y de servicios Tres Ríos de Cuncumén Cuncumén en una localidad aledaña a la comuna de Salamanca y en esta cooperativa hay doscientos cuarenta productores agrícolas eh nuestra vocación productiva es la producción y comercialización de nueces nueces que eh eh exportamos en el en el cien por ciento de nuestra de nuestra producción también un poquito aledaño a esta cooperativa y a esta localidad está la localidad de Chiripín en donde hay una cooperativa que es la cooperativa eh agrofrutícola Chiripín esta cooperativa es la cooperativa más grande de carozo de del país eh reúne a sesenta y cuatro productores agrícolas pero tenemos una red de ciento veinte pequeños productores que nos abastecen con con carozo eh nosotros tenemos una participación en el mercado de exportación en el país de un veinte por ciento de de la de la exportación de Damasco en en ventas hacia el mercado externo y somos el principal eh abastecedor de de Damasco eh para la empresa Watts siguiendo está la cooperativa campesina Apícola Chihuahua una cooperativa de pequeños pequeños apicultores apícolas son veintidós eh eh productores apícolas pero tenemos una base de los productores en la usuario ya una base también de de pequeños proveedores eh nuestro principal mercado es la miel fraccionada eh nosotros vendemos en Sachet pero nuestro principal cliente en lo cual vendemos casi el cien por ciento de nuestra producción eh es la industria minera a través de empresas de de alimentación nosotros decimos que entregamos el desayuno a los mineros de del país estamos insertos en varias con nuestro producto en varias mineras del de nuestro territorio y finalmente y la más y la más reciente eh cooperativa es la cooperativa vino del del Choapa vino que agrupa siete eh viñas de la de la comuna de de Salamanca vino y pisco y estamos en un proceso de de formación eh tenemos ventas en estos momentos ventas individuales y estamos eh viendo unos temas con con un comercio exterior que se los voy a a comentar de ahí ¿ya? Algunos datos de interés o curiosidades eh Watts es es una empresa grande acá en acá en el país conocido por la elaboración entre otras cosas eh de de néctar eh de mermelada y un sinfín de de productos eh yo les quiero decir que cuando ustedes se comen una mermelada Watts de Damasco de Damasco tengan la seguridad que el cien por ciento de esa mermelada eh Watts proviene de la cooperativa agrofrutícola chiripino o sea la cooperativa agrofrutícola su producto en este caso los Damasco eh susten el cien por ciento de de la materia prima en este caso el Damasco para ser la mermelada de 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 Damasco quiero decir ¿por qué? Usted me va a decir oye pero ¿por qué? y no Damasco del sur se lo voy a comentar de ahí eh abajo es nuestro ustedes miran abajo está un sachet de de miel nuestra marca es pura miel energía natural que es de la cooperativa campesina Picola Choapa y este es el este es el envase de quince también de quince gramos y también tenemos un blister de veinte gramos el cual eh nosotros vendemos a Sodexo y a Sodexo a a diferentes puntos de venta del país eh entre ellos obviamente nuestro negocio más fuerte es la minería y nosotros estamos presentes como le digo en este envase en los desayunos de los de los mineros del del país eh nueces ustedes saben que 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 Chile es el segundo exportador mundial de de nueces y nuestras nueces del de Choapa tienen unas características diferenciadoras eh en relación a otras nueces del del país no lo digo yo lo dice el Instituto de Investigación Agropecuaria en donde el noventa y seis por ciento de nuestra nuez es de un color extra light en los mercados eh del mercado de la nuez se rige mucho por por el tema de 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 color y concentración de de pulpa eh está el extra light light amber eh y nosotros tenemos un noventa y seis por ciento de 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 colores claros lo que nos permite negociar de mejor manera nuestro nuestro nuestras producciones ya eh eso como unos como unos unos datos nosotros decimos oye producimos la mejor nuez del mundo junto con eh una provincia en California eh creemos que somos la mejor nuez del mundo para la variedad de hacer ya eh y así lo indican los precios eh en los en los mercados eh comentarle un poquito de los inicios de la cooperativa Tres Ríos es la que yo les comentaba que tiene doscientos cuarenta y dos socios nuestra vocación productiva es eh es la producción y comercialización de de nueces tal como le contaba el cien por ciento de nuestra nuece va al mercado externo eh y la verdad las cosas que de esos doscientos cuarenta y dos personas eh que vendían sus sus producciones individuales a a terceros a intermediarios eh la verdad las cosas que el negocio no estaba siendo sustentable porque el intermediario o los intermediarios que llegaban a comprar esta nuez eh empezaban a a a comprar en forma individual y eh y ofrecían distintos precios y y para cada productor no estaba siendo competitivo ni mucho menos rentable su 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 producción ellos deciden unirse y formar una cooperativa para poder negociar de mejor manera los precios de las nueces unen sus producciones y comercializan en forma unitaria eh el total de los kilos de nueces pero aún así se lo comercializaban a un a un tercero y obviamente que los retornos no eran los esperados eh hace cuatro hace cuatro años atrás eh decidimos exportar en forma directa eh no con no con toda la producción sino con un pequeño puñado de de socios y este pequeño pequeño puñado de socios cuando digo pequeño era muy pequeño en relación a los doscientos cuarenta y dos personas fueron quince productores con 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 un financiamiento eh de ellos de ellos mismos eh más una un un pequeño financiamiento que nos llegó el Banco Estado a través de un de un instrumento que se llama PAE eh en el cual nosotros a través de las órdenes de compra pudimos obtener un un resto de de dinero y complementarlo con el dinero de los socios que estaban y que se atrevieron a exportar ese año y así es como salimos si ustedes se fijan a a su mano izquierda dice pequeños productores a la banquina exportando ese al mercado turco ese año logramos colocar eh tres contenedores en Europa eh en en Turquía y en en Italia dos en Turquía y uno y uno en Italia y fue una muy buena experiencia los retornos obviamente que fueron superiores para tener un ustedes para que tengan un una idea en en temas de la de la de la de la de la de la exportación eh se usa entre un seis un ocho hasta un doce por ciento a veces en comisiones de 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 venta de 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 productos sin contar las mermas entonces nosotros eh estábamos saltando esa eso es un porcentaje de de comercialización y lo estábamos llevando a un retorno productor ya entonces eh estos agricultores eh comentan al resto de los productores eh la importancia y el impacto económico que les tuvo a ellos y la diferenciación en venderlo a un tercero y así como el al año siguiente todos los productores venden eh con con la cooperativa eh y para tener ese volumen que ya había había crecido ya estamos hablando ya de de casi trescientas toneladas que había que que colocar en los mercados eh había que tener un financiamiento porque todo esto tiene una cadena una cadena logística eh nosotros arrendamos un 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 packing que que no hiciera el proceso no no teníamos nada eh éramos súper precarios en eso en ese aspecto y eh fuimos a a visitar los mercados y y logramos traer tres nuevos mercados eh ya no solamente estábamos en Turquía en Italia en Italia abrimos dos mercados más y un tercer mercado en el norte de África que es Marruecos y logramos colocar toda nuestra producción en esos en esos mercados eh y el financiamiento que nosotros tuvimos para hacer eso fue un financiamiento bancario un PAE también eh con las órdenes de compra de nuestro nuestro cliente y eh la experiencia fue bastante bastante buena y así como vamos al tercer año y el tercer año ya estamos presentes también en Dubái eh con con mercados también eh en eh para para esa región eh ya empezamos a tener como ya teníamos exportaciones ya empezamos a tener el apoyo de una institución acá en Chile que es una gran institución que se llama ProChile en lo cual eh no eh no no pasan información de redes de contacto con capacitaciones en fin la verdad las cosas que hemos trabajado súper bien con con esa institución y que nos ha permitido nosotros abrir otros mercados actualmente estamos presente en en Dubái en la India en que es un gran gran mercado para para la nuez en el norte de África y eh Italia y Alemania en temas de de nuez partida y la verdad es cosa que el crecimiento ha sido sistemático y fuerte eh como quise colocar unas imágenes solo arriba son los los productores llegando con su con su con su bueno déjenme un segundito disculpen eh se ven los los productores llegando con con las nueces nosotros comercializamos eh en predios de agricultores que tienen de mil menos menos de mil de mil kilos como como idea general un huerto eh bien producido te puede producir sobre los seis mil kilos por hectárea ya eh con un nivel bajo de tecnología con limitaciones de riego eh acá en la zona y para la pequeña agricultura se están produciendo y que lo que es bastante bueno entre dos mil quinientos productores que 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 nos entregan desde los mil kilos hasta agricultores que que nos entregan quince mil eh quince mil dieciocho mil kilos que son los máximos entonces para hacer nuestra eh una cantidad de quinientos mil kilos que actualmente es lo que estamos comercializando son muchos muchos productores agrícolas que no que no entregan su producción que ya no solamente es de la de la cooperativa sino que también hemos hemos abarcado el resto del del valle ya eh nosotros no tenemos packing propio arrendamos un packing por temas de de costo y lo que hacemos es un trabajo bien spot en el en temas de comercialización eh eh traemos nuestro producto los cargamos en camiones y los llevamos a este packing que arrendamos en la región metropolitana y ahí hacemos todo nuestro proceso y del cual sale eh nuestro producto hacia los los mercados la la cooperativa exporta en forma directa con facturación directa a a la cooperativa eso es la cooperativa Tres Ríos de Cucumén eh y la Pichoapa es la cooperativa campesina que yo les decía que tiene veintidós eh productores apícola y una red de setenta eh pequeños productores eh apicultores de de acá también de la de la provincia ahora en general eh esta tenemos tenemos muy consolidado un negocio que era el negocio que se ve abajo que ahora entramos a Amazon con 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 los temas de de una caja con veinte sachets de de miel son unos trescientos gramos en en la caja eh estamos presentes con con este producto también en en las torres del Paine acá acá en el país en un en un negocio de de Sodexo eh también tenemos la apertura para otros puntos de de Sodexo no minero eh y lo cual ha permitido también un despegue comercial de de la de la de la cooperativa nosotros en temas en temas de de exportación de miel tenemos experiencia de hace me parece cuatro años atrás eh donde una muy buena exploración tuvimos harta miel tal como le decía nuestra mayor restricción en la en la sequía que nos limita en la producción de de miel y eh logramos colocar nuestra nuestra miel en el mercado externo eh pero los retornos eh en ese momento porque es miel granel no no miel fraccionada miel granel no fueron los esperados eh en ese momento y eh nosotros creemos que para el volumen que tenemos que fraccionando la miel y vendiéndola de esta manera no vemos en la necesidad no vemos la necesidad de de hacer exportación de de nuestro de nuestro producto eh creo y creemos que tenemos una mayor rentabilidad eh en esta forma de de fracción y colocándonos en los mercados que lo estamos colocando actualmente que el negocio de la de la exportación y ojo para los volúmenes pequeños que 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 manejamos ya eh eh fotos que se ve acá eh son son apicultores de la de la cooperativa nuestra pequeña sala de de extracción tenemos hay como que se puede se puede ver la infraestructura que que tenemos eh estamos somos salas con con resolución eh hasta el año pasado teníamos lo tenemos que revalidar este año un un autorización del servicio agrícola y ganadero institución que regula eh los temas sanitarios de exportación acá en el país y estábamos autorizados para exportar miel a la Unión Europea eh siendo una de las pocas salas de la zona del norte del país de tener esa 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 calidad de dentro del servicio agrícola y ganadero ¿ya? esto es el api el api choaba entonces que es la la segunda cooperativa y para pasar a la tercera cooperativa que es la cooperativa agrofrutícola chivín esta es la cooperativa que les decía que es la cooperativa más grande en términos de producción de de damasco de carozo damasco del país reúna 64 socios y una red bien importante de de proveedores más de cien y tantos proveedores de de carozo nuestro principal mercado nosotros en términos de producción manejamos alrededor de dos millones de kilos de 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 damasco nuestro principal mercado es la agroindustria a la cual nosotros vendemos a a watts que nuestro principal partner carozo y a concagua food que son grandes grandes de la industria pero nuestro principal partner es es watts nosotros exportamos tenemos tres productos que el producto en fresco que es para la agroindustria que es el damasco en fresco y la agroindustria lo hace mermelada jugo en fin nuestra segunda unidad de negocio es un damasco semiprocesado que es un damasco deshidratado y que nosotros lo estamos exportando a México y a Estados Unidos en temas de exportación de damasco nosotros tenemos el 20% de la participación del mercado en términos de damasco el carozo damasco en términos de exportación ya llevamos vamos por la quinta temporada de exportación a estos a estos mercados y lo que nos ha permitido obviamente mejorar los precios del carozo porque hay un actor importante que está comprando y demandando este fruto en el mercado externo y lo que se ve abajo es nuestra propia pulpa un poco siguiendo los modelos de 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 tres ríos nosotros arrendamos una una planta extractora de de pulpa también en en la región metropolitana y llevamos nuestra propia fruta y hacemos nuestra propia pulpa pulpa que finalmente sale con una una concentración de azúcar entre 28 a 32 grados ya eso ese negocio en particular en estos momentos estamos abriendo un mercado en la india para poder hacer el envío de esta de este concentrado de fruta y no y no depender tanto del mercado de la agroindustria nacional ya los financiamientos que hemos tenido acá han sido financiamientos de los propios retornos que ha tenido la la cooperativa para para hacer los procesos sus propios procesos la agroindustria nos pasa un adelanto al principio de la de la temporada y finalizamos con una liquidación al final de la temporada son temporadas cortas son de dos meses y medio y nuestros partners en Estados Unidos también para llevar a cabo todo el proceso nos pasan y también nos adelantan recursos entonces nos ha permitido tener una cierta higiene financiera con respecto a aquello y tener estas espaldas que nos permiten también pisar sobre seguro y no estar dependiendo en este caso de algún tipo de financiamiento externo ¿ya? Eso con respecto a la cooperativa de de Chievin también gran trabajo de ProChile que nos ha apoyado en esta apertura de los mercados externos y finalmente llegar a la última cooperativa que estamos formando y llevando que es la cooperativa Vino de Choapa reúne siete empresas siete viñas de los cuales seis hacen vino y uno pisco la gracia también de estas viñas es que compran uva especialmente una uva que se saca la Pedro Jiménez y alrededor sumando entre las siete viñas se están comprando alrededor de ochenta pequeños productores la vid para hacer los vinos y pisco ya que muchas de estas viñas no tienen esa capacidad productiva en términos de viñas para poder hacer los vinos y pisco entonces el universo que se está impactando con estas cuatro cooperativas estamos hablando de alrededor de seiscientas personas que de alguna u otra manera interactúan con las distintas cooperativas ya sea como socios o como proveedores eso en estos momentos nosotros estamos trabajando en una marca que envuelva a a las cuatro organizaciones y aquellas que también se quieran sumar y que sean de la provincia de Choapa que es Choapa Valley y que estamos tratando de empujar esto tenemos en estos momentos un apoyo a nivel de instituciones como como Corfo porque la única manera de que nosotros podamos que cada de estas cooperativas sea y acá está un poquito la clave es decir oye tantas cooperativas sí efectivamente pero la clave está en trabajar con varias de estas pequeñas cooperativas porque es la única manera de tener los sustentos administrativos y técnicos en este caso sobre todo para los temas de asesorías técnicas que que de otra manera no se podría tener una cooperativa por sí sola no va a ser capaz de tener este apoyo administrativo y técnico entonces lo ideal es que cada cooperativa haga su aporte y sobre todo se trabaje de esta manera tal como decía Ana Laura en un tipo consorciado que es el Chihuahua que es el Chihuahua Vale así que eso a grosso modo lo que yo les puedo indicar de esta de mi trabajo que estamos haciendo acá con las organizaciones en el Valle de Chihuahua excelente Roe muchas gracias si hay preguntas levanten su 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 manito si puedes dejar de compartir ahí para vernos todos si no hay yo tengo una una pregunta y es que que dificultades han enfrentado en todo este proceso porque pues hay cosas muy exitosas que se muestran pero a veces el camino está lleno de piedritas que que dificultades han enfrentado ustedes en este proceso de asociación hay diferentes niveles de dificultades y uno de los principales niveles es el individualismo creo que lo dije bien siempre me cuesta decir esta palabra de de las personas el el no el ver su oportunidad personal más que por el bien colectivo y es una gran dificultad que que es transversal en todas las organizaciones que que dirijo ya el decir oye pero por qué no no a mí si yo tengo todo esto en fin entonces lidiar muchas veces con con ese tipo de 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 características es bien es bien complejo sobre todo si están insertos dentro de una organización ¿ya? eh solucionando ese problema eh fíjate que no no veo otro 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 problema que no que no sea que no que no tenga que no tenga solución obviamente en estos momentos estamos lidiando con con factores externos que son los temas del cambio climático en fin que que verdaderamente nos tiene bien bien complicado pero eso el individualismo básicamente es lo principal bien muchas gracias Rubén ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿quiere levantar su mano? ¿un comentario? si no pues estamos a ah dale Ignacio no es en realidad es una duda que me surge con este tema de cambio climático en todas las organizaciones y producciones ¿cómo o sea para pensarlo de forma conjunta o por ahí ya existe esas herramientas ¿cómo pensar esto en términos de sustentabilidad y en términos de si existe la posibilidad de mutuales o cooperativas de generar alguna especie entre todos y entre todes un seguro que nos permita salvaguardarnos ante estos factores externos y complicados que se avecinan no sé si o sea yo desde mi pequeño lugar productivo de nuestro pequeño lugar productivo de cooperativa nos cuesta digamos resolver estas cuestiones pero no sé si lo vienen pensando más arriba o no mira acá en el en el país existen seguros por condiciones climáticas y ahí el gobierno ha hecho un muy buen trabajo en promover y en incorporar cada vez una mayor cantidad de de cultivo a estos seguros dados por diferentes condiciones pero actualmente la condición climática está siendo muy importante me permites ahí María Clara si adelante Camilo porque este es un tema que me toca muy de cerca yo estuve a cargo justamente de lo que señalaba Rubén de agroseguro de la instancia del estado de hecho que me tocó reautizar y estar a cargo durante el gobierno de la presidenta Bachelet 2 y trabajamos también me tocó liderar todo lo que es la estrategia regional de reducción de riesgo de desastre donde uno de los pilares siempre ha sido lo seguro la industria aseguradora para tenerlo claro esto yo digo para mí es la primera cooperativa que existe en el mundo más allá de los incentivos económicos que tienen y que esté vinculada a la industria financiera es lo primero que uno tiene que sentir y ver que sacarle un poquito a cada uno para pasarle el chanchito a que tuvo problemas el problema es que hoy día el cambio climático y las condiciones están siendo que esos eventos cada vez más intensos y más frecuentes sean una realidad se venían pronosticando hace varios años pero hoy día ya en realidad he hecho un casi anecdótico hoy día en Chile dado los últimos incendios habíamos tenido tormenta de fuego 2017 tuvimos otra cuasi similar tormenta de fuego este verano y esta temporada solamente una compañía con un tercio de oferta digámoslo así es la que está dando solamente seguros forestales acá en Chile con subsidio estatal o sea es un tema que está complicado se está trabajando pero acá la industria en general lo que hay que ver dentro de todo como es un reasegurador mundial los grandes players o sea más allá de los seguros que se vendan en cada uno de nuestros países el 80 90% realmente del riesgo va hacia ese reasegurador el que está en Suiza en España en Alemania se toman pull se diversifica esto para tratar de compensar lo que pasa en China en Canadá en Estados Unidos lo que está pasando en Argentina Brasil Chile pero sí es una realidad que hay que enfrentar pero cada vez con tasas que se traducen en primas en precios los seguros cada vez más altos y por eso es tan relevante y la experiencia mundial siempre ha demostrado que para que esto subsista además debe ir de la mano del Estado no en el tomar el riesgo porque eso va como bien en contra pero sí corregir esa falla del mercado que significa que la oferta generalmente es menor que la demanda entonces de ahí para poder controlar ese mundo si es necesario se lo demuestra la experiencia española la que sea siempre el Estado está interviniendo acá sobre todo estimulando la demanda bien subsidios pero sí estamos mira ahora también FAO yo sé que está trabajando hay unos proyectos también para trabajar a nivel de mutual para trabajar esto o sea México te diría dentro de la región para mí la mejor experiencia sobre todo a ese nivel gracias Camilo hay un comentario de Jacobo que te dice pregunta cuál es el próximo desafío Rubén y con esa terminaríamos la sesión de hoy el próximo desafío es trabajar en esta marca Choapa con ya la consolidación ya de las cuatro organizaciones y posicionar esta esta marca en todos nuestros en todos nuestros mercados siempre conservando también la marca base de cada organización pero donde esté la marca Choapa Valley que sea una una marca reconocida una marca asociada a calidad una marca que que sepa en que se trabaja con distintas organizaciones empresas asociativas y que son de pequeños productores ese es nuestro nuestro gran desafío posicionar esa esa marca muchas gracias Rubén y a todos y a Ana Laura y especialmente ustedes dos por haber compartido esta estas experiencias tan tan enriquecedoras pero para el grupo ya dejaron sus contactos es importante que que ahí queden porque si hay consultas nuevas pues no tenemos todo el espacio para resolverlas pero posteriormente estoy segura que ustedes ahí podrán podrán resolverlas nos vemos el próximo jueves por este mismo canal en este mismo enlace para el módulo cuarto el último no todavía nos falta una más pero sobre el e-commerce y las herramientas de promoción comercial yo les estaré enviando los materiales de las presentaciones que les debo y en cuanto tengan las grabaciones les mando las grabaciones también de las últimas clases y bueno que tengan una buena tarde y nos vemos dentro de ocho días no falten porque acuérdense que tienen que cumplir cinco de los seis de las seis clases para su certificado y Gracias por ver el video.